Una gran reflexión que está teniendo ahorita esta persona, porque realmente la lectura es para ver cómo se siente ahorita esta persona con respecto a la relación y con respecto a ti. Lo que sí te tengo que decir es que dentro de la reflexión que tiene, dice que lo mejor para limar asperezas es venir a hablar contigo. Como quien dice, va a dar el primer paso. Eso es lo que siente. Vamos a ver qué puede pasar. Hola, hola. ¿Cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper bien, de maravilla total. Vamos a ver cómo están esas energías. Si están bien, cómo están, si están bien plantadas. Si es lo que tú quisieras saber. Hoy vamos a ver es lo que siente esa persona ahorita. ¿Cómo se siente sin ti o contigo? ¿Cómo se siente en este momento esta persona? Aquí no vamos y no esperes que yo diga va a volver a menos de que así me lo hagan ver, así como de frente, como que no me quede otra que decírtelo. Pero aquí realmente lo que vamos a ver es su sentimiento, su estado de ánimo. ¿Cómo está con respecto a ti? ¿Me siente feliz? ¿Está contento o contenta contigo? O al contrario, está fingiendo algo que no siente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas. Contemos acá y vamos con lo primero. Lo primero es lo primero y es la trama. Ajá. Mira esto. Yo aquí podría decir ya con esta carta, aunque no me quiero adelantar mucho a los acontecimientos, pero aquí yo diría en esta carta que esta persona está como con un ligero arrepentimiento, como diciendo si las cosas se hubieran dado de esta manera, esto no hubiera sucedido. El hubiera, tú sabes que ese tiempo, cuando uno está haciendo los tiempos, ese tiempo no existe, pues hubiera, eso no hubiera, eso no existe. Lo que fue, fue y lo que no fue, no fue. Pero esta persona siempre se está haciendo como un mental, como diciendo caramba, si lo hubiéramos hecho de esta manera, quizás a lo mejor esto no hubiera sucedido. Si yo no me hubiera aportado de esta manera, esto no hubiera sucedido. O si esa persona se hubiera aportado así de esta manera, no hubiera sucedido. Todo depende a quién, en dónde estuvo la falla, ¿no? Repito, yo no estoy aquí hablando de que si vuelve o no vuelve, sino cómo se está sintiendo esta persona. Entonces es como si dijera, si yo volviera en un supuesto negado, si yo volviera con esta persona, yo procuraría de mi parte no cometer este error. O si yo volviera con esta persona, procuraríamos en todo caso de no volver a cometer este error. Empezaríamos desde cero, pero sin cometer los mismos errores, lógicamente, porque en verdad el loco, acá el loco es una persona que tú crees que es loca, pero es muy inteligente. Y sabes que haciendo las cosas iguales todo el tiempo, no podemos pretender encontrar un resultado diferente. Y eso, a eso es que va esta persona. Así que, siente la nostalgia de que si las cosas hubiesen sido de otra manera, si yo no hubiera escuchado el chisme que me dijeron, o si yo le hubiera preguntado con anticipación, o si esa persona me hubiera preguntado antes a mí, antes de tomar decisiones, otro gallo hubiera cantado. Eso es lo que esta persona ahorita está en esa disyuntiva, está hablándose a sí misma de esta manera, loco al fin, hablando solo. Otra carta, pero mira, tú sabes qué pasa aquí, oye lo que va a pasar. Esta persona está pensando, está sintiendo y está pensando que quizás lo mejor que puede pasar es dejar ese orgullo a un lado y actuar en consecuencia. ¿Qué significa entonces en todo caso esto? El caballero de Pentáculos habla y dice, voy a quitarme ese impedimento de orgullo y de ego y voy a vestirme con mi vestidura de jean y voy a dar el primer paso. Eso significa que esta persona quisiera, piensa, siente que probablemente, que dando el primer paso, teniendo la iniciativa de ser la primera persona a quien venga, a lo mejor muchas cosas pueden cambiar. Todo eso lo está como decir en su mente, lo está sintiendo, lo está pensando. Repito, hay gente que a veces no me entiende lo que yo hablo. Repito, esto es lo que está pensando hoy día, no lo que va a pasar, es lo que está pensando, cómo se está sintiendo. Mira, y de paso también, cómo le gustaría, con todo esto que viene, con toda esta historia que estoy contándote, cómo le gustaría a esta persona plantearte algo nuevo y diferente para ustedes. Esta persona está preparando quizás su artillería, esta persona está preparando quizás sus argumentos para venir a hablarte algo, pero es un quizás, porque te vuelvo y te repito, es lo que ahorita tiene en su mente, preparando esa maqueta, arquitectónicamente hablando y energéticamente hablando. Porque mira, tiene tantos rollos en su cabeza, tiene tantas preocupaciones, tiene tantas cosas que van y vienen, su mente no le deja tranquilo con tantas cosas que tiene en su cabeza con respecto a esto, que concluye que quizás a lo mejor la mejor solución para esto, según el loco, la mejor solución para esto y que ya lo tiene claro, es venir a dar el primer paso. Quizás está convencida esta persona, quizás está convencida esta persona que tú no te vas a mover, conociéndote como te conoce, sabe que tú eres de armas tomar y que quizás a lo mejor no, si fue esa persona quien metió las patas, mira, se podrá caer el mundo a pedacitos, pero tú, tú, con el carácter que tienes, ir a buscarle sabiendo que esa persona fue la que metió las patas, que se olvide de eso, que se olvide, bueno, que se olvide del tango, porque Gardel ya murió, como dicen. Así que eso es lo que hay. Así es cómo se siente esta persona. Vamos a sacar dos cartas más, porque quiero ver también qué otra cosa te quieren estar hablando esta personita a través de las cartas, o por lo menos cómo se siente. Dos, pero las voy a dejar aquí porque antes quiero ver qué dicen los angelitos para ti. Eso siempre tengo que sacarlo primero, así me lo piden, que lo saque primero, mis guías, me piden primero los angelitos. A ver, ¿qué mensaje o qué recomendaciones o qué consejos hay para ti con respecto a esto? ¿Qué sí? Ay, 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 que sí. Ese sí, ¿qué será? ¿Que le aceptes? Bueno, ahí dice que sí. ¿Qué viene esta persona? ¿Por qué viene? Muy probable que sí. Ah, recuerda, pero recuerda que yo no hablé, yo no pregunté eso, pero las cartas ya me empujan, ¿no? Mira, mira lo que hay acá. ¿Por qué está así como se está sintiendo? Porque ahora todo lo está viendo claro. Porque no supo quizás que te amaba con ese fervor hasta que todo esto se terminó. ¿Te das cuenta cómo son las cosas? ¿Te das cuenta que a veces es necesario un espacio? ¿Que a veces es necesario una pausa? ¿Que a veces es necesario dar un time out para que esta persona se pueda dar cuenta de muchas cosas? Y viniendo desde el loco, cualquier cosa se puede esperar. Así que esto es lo que hay. El loco energéticamente hablando, ¿ok? Vamos a ver ahora con respecto a mis queridos y adorados solteros, ¿qué te dicen los arcángeles? ¿Qué te dicen los ángeles? ¿Qué te dicen los guías? Si eres soltero y me estás riendo, ¿qué te dicen? Vamos a ver acá. ¿Qué hay para ti? Sacar acá tres carticas. Los solteros dicen que no cometen el mismo error. A veces sí, a veces no. Difiero un poquito con esto, porque a veces hasta que no aprendemos la lección, no podemos sino cometer el mismo error. Dicen que ha llegado el momento del romance, pero yo estoy viendo acá que aquí como que el amor no está como muy correspondido. Es como decir, como que esta persona quiere venir a tu vida, pero como que a ti no te da mucho ni quiñuki, como que no te convence mucho esta persona. Tú sabes que a veces, oye bien lo que te digo, hay a veces o a veces existen o hay personas que son de un solo amor. Como te explico, son de esas personas que muy a pesar de que no están ya con alguien en su vida, que fue un amor tormentoso, pero a la vez que amaron y que después de ese amor ya consiguen que lo demás es como decir coser y cantar. Como decir, lo demás es salir agua. No le veo, no le veo el mismo carisma a esta otra persona nueva que viene, porque en mi corazón todavía sigue existiendo esa otra persona. Entonces ahí se te va a pasar el tiempo. Ahí el tren va a pasar y tú no te vas a dar cuenta porque estás dormido, dormida ahí en esa parada de trenes y se te va a ir el tren. Así que ve pensando si realmente te vas a quedar como decir nada más que poniéndole velitas a ese santo o que realmente tú puedas seguir con tu vida y darte una oportunidad. Esto te lo están mandando a decir los angelitos, te lo están mandando a decir tus guías. Los solteros no cometen el mismo error. Si lo siguen cometiendo hasta tanto, no aprendan la lección. Ha llegado el momento del romance. Puede llegar el momento del romance para ti, pero tú tienes que tener las paraparas de ojos abiertas. Tienes que ponerte los lentes y ver. No te puedes quedar dormido. Y un amor no correspondido. Porque puede ser que le esté leyendo a alguien que está sintiendo que aunque me quiere buscar o aunque me quiere hablar o aunque quiere tener algo conmigo, yo no quiero tener nada. Entonces esa es tu decisión. A lo mejor le estás viendo banderas rojas. Te lo respeto. Así que si no, si consideras que no es no y punto. Más nada. No te pongas que si voy a... No, señor. Si no sientes ese tuki-tuki o no sientes ese pálpito de buena vibra, está bien. Sigue adelante con tu vida. Así que vamos a ver qué más pasa más adelante. Ahí te estoy dejando pues con esta lectura para mi gente bella, para aquellas personas que están preguntando cómo se siente mi persona especial hoy día por mí. Aquí te lo dejo. Y que te dicen los ángeles, te están diciendo que sí, no sé qué será ese sí, tú sabrás. Y también te están hablando, lo están hablando para los solteros. Esta persona del pasado parece ser que ahora todo lo ve, ahora todo sí que lo ve claro y que no supo que te amaba sino hasta que todo se acabó. Por eso es que esta persona quizás piensa que lo mejor es dar el primer paso. Ahí te dejo con esta lectura. Un besito y nos estamos viendo. Bye, bye.